Este video es presentado por Rutgers Global Tuberculosis Institute. En el video se explica qué es la infección de tuberculosis, o TB. A Sofía le acaban de diagnosticar tuberculosis. La infección de TB también se puede llamar infección de tuberculosis latente. Sofía tiene muchas preguntas. Si tengo una infección, ¿por qué no me siento enferma? ¿Podría haber enfermado a otras personas? ¿Cómo me contagié? ¿Qué debería hacer ahora? Respondamos estas preguntas. La infección de TB se comporta de manera un poco diferente a la mayoría de las infecciones, lo que puede ser confuso. La infección de TB significa que Sofía tiene gérmenes de la TB en su cuerpo que están vivos, pero su sistema inmunitario puede mantenerlos bajo control para que no la enfermen. Sin embargo, la capacidad del cuerpo para mantener controlados a los gérmenes puede cambiar en cualquier momento, si Sofía desarrolla otros problemas de salud o si su sistema inmunitario se debilita. Mientras estos gérmenes estén controlados, no harán que Sofía se sienta enferma y los síntomas de la TB no se observarán. A menos que se enferme de TB, Sofía no puede transmitir la TB a nadie más. La TB se transmite por el aire de una persona a otra cuando una persona enferma de TB tose, estornuda, habla o canta. Las personas son más propensas a contraer la infección de TB si pasan mucho tiempo con alguien que tiene tuberculosis. Puede ser un miembro de la familia, un compañero de trabajo o cualquier otra persona con la que pase tiempo. Sin embargo, a menudo no es posible saber con seguridad de dónde vino la infección. Alguien que ha vivido o viajado a un país donde hay más casos de TB corre más riesgo de infección. Eso es cierto, incluso si estuvo allí muchos años atrás. Es posible que los gérmenes de la TB vivan en el cuerpo de una persona durante años sin que lo sepan. Sofía se pregunta, ¿qué debería hacerle ahora? Si Sofía no recibe tratamiento para la infección de TB, algún día puede llegar a desarrollar la enfermedad de TB. Eso sucede cuando los gérmenes se liberan de la barrera creada por el sistema inmunitario. Los gérmenes que no están controlados pueden multiplicarse en los pulmones y diseminarse a otras partes del cuerpo. Si Sofía desarrolla otra enfermedad que debilita su sistema inmunológico, como VIH, diabetes, cáncer o enfermedad renal, el riesgo de enfermarse de tuberculosis aumenta. Algunos medicamentos y tratamientos también podrían aumentar su riesgo. Por ejemplo, esteroides, bloqueadores de TNF-alpha, quimioterapia y otros medicamentos inmunosupresores. Las personas que beben alcohol y fuman también tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad de TB. Si Sofía desarrolla la enfermedad de TB, se enfermará y tendrá síntomas como tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de apetito y de peso. Sin tratamiento, la enfermedad de TB puede ser una enfermedad grave que puede causar daños permanentes al cuerpo. Es mucho más fácil tratar la infección de TB ahora que tratar la enfermedad de TB en el futuro. Si Sofía se enferma de TB, puede transmitir los gérmenes a otras personas, como a su familia y amigos. Podrían contagiarse de TB y también necesitar tratamiento. Para prevenir esto, Sofía puede recibir un tratamiento para la infección de TB ahora y reducir sus posibilidades de enfermarse con TB. El médico de Sofía puede ayudarla a encontrar el plan de tratamiento adecuado. Además, al tomar los medicamentos recetados, Sofía puede curar la infección. Después del tratamiento, el cuerpo de Sofía recordará la infección y puede seguir respondiendo a la prueba cutanea de TB y a los análisis de sangre. Sin embargo, la infección se ha curado y no se convertirá en la enfermedad de TB. Sofía debe conservar la documentación que demuestre que completó el tratamiento para la infección de TB. Es posible que deba compartir esto con los médicos o empleadores en el futuro, para que no tenga que hacerse la prueba ni recibir tratamiento otra vez. Comenzar y completar el tratamiento para la infección de TB protege el futuro de Sofía y el de sus seres queridos. La infección de TB puede ser un diagnóstico confuso. Al igual que Sofía, es posible que tenga preguntas. Hable con su médico para obtener la información y la atención que necesita. Para obtener más información sobre la TB, visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!